Batman Arkham Knight 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 Entonces, ahí ya quedó en línea recta todos encendidos. Una vez que yo golpeo el de la punta, se apagan todos, que es lo que tenemos que conseguir. Así se abre la jaula y tomamos el trofeo. Si golpeamos el signo de interrogación del medio, se invierten todos los signos de interrogación. Bueno, vamos a ingresar aquí y este trofeo que está aquí a la izquierda en esta habitación, yo no lo hice... lo voy a acelerar al video porque lo hice dos veces mal. Así que está aquí, ven la jaula, y tenemos varios robots del acertijo ahí. Yo creía que había que romperlos porque no había nada que me indique que tengan que hacer otra cosa, pero fíjense, nos da muy poquitito tiempo para hacerlo. Entonces tengo que acabar con ellos más rápido, Batman mismo lo está diciendo. Entonces se me ocurrió como hay unas paredes ahí atrás que podemos romper con el gel explosivo e ir hasta ahí con el gel explosivo, romper esas paredes que lidian justamente con esos robots. Fíjense, vamos a poner tres cargas, tres gel explosivos. Y ya tenemos tres... son cinco en total, tres de los cinco ya están listos para ser eliminados. Vamos a poner una más. Y los dos que faltan los podemos hacer acercarse con el sintetizador de voz. Uno es este que está aquí en el medio. Lo hacemos... bueno, ahí sin querer elegí el que no era. Pero fíjense, bueno, ahí tenemos tres otra vez. Y los hacemos acercar a este otro, ya tenemos cuatro. Y los hacemos acercar a este ahí una vez más. Y quedan los cinco. Pero fíjense que cuando vamos a explotar todo, no los eliminamos a los robots. Quedaron ahí un par tendidos en el suelo. Y una vez cuando yo los golpeo otra vez me da el timer. Así que lo hice otra vez mal. Entonces ya directamente para poder hacer lo que voy a hacer ahora, tienen que tener la mejora. Que les permite hacer cinco bajas por intimidación. Porque originalmente es por tres. Si ustedes lo mejoran una vez, les da cuatro. Y si lo mejoran otra vez, les da cinco. Y si tienen esa mejora, justamente les permite hacer lo que estoy haciendo yo. Que es eliminarlos a los cinco. En menos de los cinco, justamente, segundos. Que nos da para eliminarlos. Fíjense que están todas las luces encendidas. Ya está abierta la jaula y podemos tomar el trofeo. Perdón por el lío con este trofeo. Pero bueno, espero que les haya quedado claro. Que tienen la otra manera que intenté yo. La segunda manera que intenté, justamente, que es... Con el gel explosivo y buscándolos con el sintetizar de voz. Si lo hacen más precisamente que lo que lo hice yo, capaz lo pueden conseguir. Vamos a ir entonces. Ahora aquí tenemos otra gaja de Harley Quinn. Vamos a ir hacia el escenario A. Bueno, antes de ir hacia el escenario A. Fíjense, tenemos el escenario A, el B, el C, recuerdan. Antes de ir hacia ahí, tenemos esta otra caja acá. De Harley Quinn. Y al lado de ese hay un robot, que se yo, algo así. Que tiene una manija ahí que podemos abrir con la batigarra. Y eso nos va a develar, nos va a abrir la puerta esta que está en el pecho. Y vamos a poder tomar otro trofeo. Y este que está aquí, en la jaula, fíjense que dice Dumb as a Bat. Que significa tonto como un murciélago. Pero la palabra que alabe aquí es Bat. Y acuérdense que tenemos el escenario A, el escenario B, que son dos de las letras de Bat. Y la C tiene una T dibujada encima. Entonces lo que tenemos que hacer es, justamente, hacer que esta plataforma que se mueve. Que al golpear el signo de interrogación con un Batarang, cambia el sentido de giro. Tenemos que ir escribiendo la palabra Bat, que significa murciélago. Entonces tenemos que ir primero hacia la B. Y vamos a ver que se encendió. Fíjense, se encendió la luz. Porque yo ya estoy en la B. Ahora tenemos que ir hacia la A. Y dejar que se encienda la A. Y luego volver hacia la C. Que es en realidad la T. Y no pasar por aquí. Que es el reset. Fíjense que está ahí escrito. Eso resetea el puzzle. Y si es que lo hicimos mal, nos sirve. Pero si lo estamos haciendo bien. Aquí no sé por qué nos encendió la A. Bueno, vamos a cambiar el sentido de giro. Vamos a volver a encender el motor. Y ya supongo que... Lo que tenemos que hacer es encenderlo y pararlo. Y tenemos que ser también muy precisos. Fíjense que ahí le erré. Y ya cuando lo paro aquí ya es tarde. Tenemos que pararlo exactamente en el lugar donde está la A. Y por ahí es más difícil de lo que parece. Pero ahí sí. Ahí encendimos la A. Y vamos a ir ahora por la T. Tenemos que... Ahí me equivoqué. Tenemos que cambiar el sentido de giro. Porque si no nos íbamos a ir a reset. Y tenemos que hacer todo de vuelta. O sea, volver a la B y volver a la A. Venimos entonces a la T. Y fíjense, otra vez le erré al tiro. Y otra vez no se encendió la T. Pero ahora cambiamos el sentido de giro. Y otra vez le erré. Por eso les digo, a veces puede parecer sencillo. Es un poco más difícil de lo que parece. O simplemente yo tengo muy mala puntería. Y ahí casi llego al reset encima. Casi, casi me paso de largo. Bueno, esta es la vencida. Aquí lo vamos a hacer bien. Ahí se abrió la jaula. Podemos ya tomar el trofeo. Y ahora sí, vamos a ir entonces hacia el escenario A. Vamos a ver el... El mapa, o capaz que no. Vamos a hacer el escenario A. Ahí vemos en el mapa, en el escenario A. Vamos a pasar la primera sala. Que no hay nada. Y en la segunda puerta que tenemos ahí, vamos a... Acá tenemos una caja de Harley Quinn. Y aquí tenemos una parisina que podemos abrir justamente con el sintetizador de voz. Y aquí tenemos un acertijo, ¿sí? Fíjense que es como una... Es un lugar de devoción hacia el Joker que hizo Harley Quinn. Con la foto, con una estatua de él y velas. Una estatua, va, en realidad es una estatua de otra cosa. Pero le puso arriba la cara del Joker con un televisor. Lo resolvemos. Subo a morir y ya no estarán unidos. Más guardar a la llama por siglos y siglos. Hablo justamente de Harley Quinn y del Joker, obviamente. Seguimos adelante. Y entramos aquí a este escenario que está hecho como para un... Western. Y ese último acertijo, están todos cerquitas. Es ese póster que dice Inferno ahí en el fondo. Yo todavía no lo voy a hacer porque primero vamos a hacer otras cosas. Ahí destruimos cinco cajas de Harley. Y aquí tenemos, fíjense, azul, verde, rojo, amarillo. Acuérdense de esa secuencia. Azul, verde, rojo, amarillo. Porque eso está conectado con lo que está en esta otra habitación. Fíjense que son cuatro. Aquí tenemos otra caja de Harley Quinn. Son... Y por qué no le puedo pegar ahí, no sé. Así que voy a utilizar el Batran ya con el... No el Quick Batran, sino el Batran completo. Y fíjense, nos paramos sobre la... Sobre la plataforma y se prenden los cuatro signos de interrogación en cuatro colores. Lo que tenemos que hacer es ir cambiándolos para que quede la secuencia que teníamos en la otra habitación. Si no me equivoco, era azul, verde, amarillo, rojo. Así era. Está faltando... Bueno, y cambié. Entonces capaz que era azul, verde, rojo, amarillo. Si ustedes se acuerdan. Bueno, tenemos que ponerlo en el orden en que estaba en la otra habitación. Ante la duda, ustedes se fijan allá. Sí, en el azul. Tenemos que buscar ahora. Ahí está el azul. Se abre la jaula. Y tomamos el trozo. Y ahora sí, volvemos a la otra habitación y vamos al acertijo. Justamente que es el póster ese de inferno que les decía recién. Fíjense, aparece en el mapa. Si ustedes estuvieron interrogando a secuaces del Riddler en las calles, lo van a tener todo marcadito. Y es el póster este de inferno. Justamente que habla de un artista visual de ardiente ambición como es el infierno. Bueno, entonces pueden entender que es justamente eso el acertijo. Aquí quedan dos trofeos más. Pasando este fondo. Nos podemos enganchar a la parte superior. Y tenemos este donde hay dos torretas. Vamos a ir primero por este que es otro robot al que le podemos abrir el pecho. En este caso no va a estar adentro. Bueno, no podemos usar la batigarra estando ahí colgados. No va a estar ahí el trofeo. Pero hay un motor al que podemos romper con la carga eléctrica remota. Tenemos que disparar varias veces para sobrecargarlo. Y cuando lo sobrecargamos se abre la jaula y nos permite tomar el trofeo. El otro. Tenemos estas dos torretas. Vamos a utilizar el dispositivo de pirateo remoto para eliminar una de ellas. Y vamos a caer por la espalda de la otra para destruirla. Aquí yo voy a hacer la... Creo que voy a anular la de la derecha. Sí. Nos da 30 segundos para que caigamos por detrás de la de la izquierda. La rompamos. Y después rompamos la de la derecha. Una vez que rompemos las dos torretas. Se va a abrir la jaula. Y aquí yo, porque soy muy vago, no me acerco hasta el trofeo y lo agarro con la batigarra. Porque no se recompensa la vagancia. No lo pude agarrar a la primera y al final me demoré más haciendo eso que si simplemente hubiera caminado. Bueno, no les voy a mostrar el camino de vuelta. Vamos a volver hacia el hub, por así decirlo, hacia el centro. Perdón, sí, les voy a mostrar porque aquí me pasé. Está esa persiana que podemos abrir con la carga eléctrica remota. Con RB le hacemos que se levante. Y aquí necesitamos el lanzacabos. Fíjense que tenemos este botón. Y hay tres en total en los que tenemos que caer sin tocar el piso porque además está electrificado. Entonces vamos, fíjense, ahí están los tres botoncitos que están apagados o está uno prendido. Porque caemos en una plataforma, ahora se prendió el otro. Y el tercero está en ese hueco hacia la derecha. Entonces tenemos que tirar el lanzacabos y nuevamente tirarlo aquí. Para caer en la plataforma. Y fíjense que están las X dibujadas en las paredes como para que lo tengamos más claro aún. Ahí ya se apaga el piso, ya podemos caminar por el piso. Es porque estamos muy lejos ahí para la batigarra. Entonces nos quedó otra onda. Bueno, igual este tenemos que tomarlo sí o sí con la batigarra porque está en la pared. Ahora sí, desde lo que les decía, no les voy a mostrar el camino de vuelta. Simplemente volvemos al centro donde estábamos para poder ir a cada uno de los escenarios. Ahora vamos a ir al B. Estamos ya de camino al B. Pero si giramos a la derecha, aquí tenemos una caja de Harley Quinn. No podemos subir por esas otras que aparecían en el mapa. Fíjense, tenemos un trofeo y un objeto rompible. Eso se accede desde otro lugar. Entonces vamos a ir ahora, vamos a seguir derecho y vamos a ir al escenario B. Pasando esta puerta. Ahí no sé por qué tir le va tan, pero aquí sí hay una caja de Harley Quinn que podemos romper. Que debemos romper si quieren tener todo lo del acertijo. Para poder ir a enfrentarlo después. Eso lo voy a subir en otro video. En el enfrentamiento con el Riddler. Lo voy a subir en otro video. No esperen que esté aquí. Me olvidé de decirlo al principio. Y aquí en esta sala grande tenemos un montón de cosas. La primera es aquí. Se la alcanza a ver por el que está detrás de este ventilador. Que simplemente tenemos que hackear para pararlo al ventilador. Y así poder tomar el trofeo con la batigarra justamente. Impulsor es la contraseña. Muy bien. Con eso se detiene el ventilador este. Que se usa justamente en cine. Son los estudios, panes. Para dar viento. Y si nos vamos aquí hacia la izquierda. Y miramos a través de esa ventana. Podemos ver que también hay un trofeo ahí. Nos metemos por esta ventilación. Y para esto necesitan la granada congelante. Si no la tienen. Aquí están en el estudio de panesia en el lugar indicado. Estaba justo al lado del primer acertijo que vimos en este video. Justo al lado de la jaula donde estaba Robin. Entonces yo lo hago con el Quick Fire. Que se hace RT-RT. O sea dos veces RT. Supongo en Playstation 4 será R2-R2. Con eso vamos cerrando cada una de estas salidas. Para que la jaula esta circular que sostiene la esfera que sostiene al trofeo. Vaya avanzando y caiga aquí a nuestro alcance. Y podamos tomar el trofeo. Seguimos y aquí tenemos otro más. Bueno además tenemos una caja de Harley Quinn. Ya nos quedan solamente cinco. Fíjense que ahí está un botón que debemos golpear. Tenemos que pararnos sobre la plataforma y luego golpear. Es el signo de interrogación. Yo creí con el Batman Condor Remoto justamente. Yo creí que accedíamos a través de esta ventilación. Pero no. Esta es la ventilación por la que entramos. Entonces no podemos golpear por aquí. Hay otra ventilación por la que vamos a tener que arrojar el Batman Condor Remoto. Que está hacia el costado. Hacia nuestra izquierda. Fíjense aquí está. Entonces por aquí vamos. Y vamos a acceder al botón que está ahí. También hay una caja de Harley Quinn. Ya la vamos a ir a romper. Eso es todo. Ya se abre la jaula y podemos tomar el trofeo. Y ahora simplemente después de tomar ese trofeo. Bueno, vamos a ir por esa ventilación para romper esta caja de Harley Quinn. Bueno, seguimos por aquí. Vamos a mostrar en el mapa. Todavía nos quedan tres trofeos más en esta sala. Que tiene un montón, como les dije, de cosas. Al primero es capaz uno de los más elaborados que tiene este juego. La verdad que en Arkham City eran un poco más complicados de tomar que en este juego. Pero justo este es uno de los que le hace... Es parecido a lo que vimos en Arkham City. Tiene una dificultad parecida. Tenemos que utilizar varios gadgets además. Fíjense que está pintado de verde. O sea que sabemos que es por ahí. Tenemos que romper esa pared. Pero no podemos llegar hasta esa pared. No podemos meter el batimóvil aquí. Entonces lo que vamos a hacer es bajar el ascensor con la carga eléctrica remota. Ponerle gel explosivo a la parte de atrás. A este contrapeso. Y una vez que lo vamos a volver a hacer subir con la carga eléctrica remota. Y una vez que vaya subiendo y esté a la altura de esa pared. Lo vamos a hacer explotar el gel explosivo para que destruya esa pared. Fíjense que aquí a mí se me pasa. Entonces bueno. Como se me pasó simplemente lo hacemos bajar de vuelta. Y en el momento exacto lo hacemos detonar. Mirá aquí se me pasó de vuelta. Bueno. Ahí está ahora sí. Y simplemente ahora nos metemos aquí. Está el trofeo ahí esperando. Bueno el acertijo sigue ahí diciendo cosas que sabemos que no va a poder cumplir. Este acertijo que está hacia la izquierda. Estamos aquí. Podemos bajar por esta rejilla. Y fíjense que hay dos minas. Aquí yo intenté con el dispositivo de pirateo remoto. Pero no podemos piratear las minas. Lo que tenemos que hacer es utilizar el disruptor. Pero yo no tenía la mejora. Hay una mejora que se necesita para poder sabotear las minas. Por suerte yo tenía los puntos necesarios. Ahora lo van a ver. No está en dispositivos habilidades sino en dispositivos tecnología. Y bueno vamos a elegir aquí ver. Sabotear las minas les cuesta 3 puntos. Y ahora sí vamos a poder sabotear esas minas. Para poder pasar. Y nos deslizamos. Cosa que no nos enseña el juego en ningún momento. Y no es exactamente igual que en Arkham City. Aquí me va a costar salir. Ahí ya está empezando a decir que no quiere pelear con Batman. El acertijo. Bueno vamos a ir al último. Que nos queda que es aquí en esta habitación. Y aquí arriba. Y una vez más van a necesitar. La granada de Rafa congelante. Y también el lanzacabos. Aquí vamos a utilizar el lanzacabos. Y nos vamos a parar sobre la cuerda. Eso se hace con RB. Supongo que R1 en Playstation 4. Tapamos estas dos salidas de vapor. Y una vez que lo hacemos ya podemos tomar el trofeo que está aquí. Una vez que tomemos el trofeo va a ser mucho más fácil salir. Porque se nos va a abrir esta reja aquí. Bueno una vez más no les voy a mostrar todo el camino de vuelta. No les voy a mostrar todo el camino de vuelta. Simplemente volvemos a donde estaba el trofeo ese giratorio. ¿Se acuerdan? Vamos a ir ahora hacia el escenario C. Y ahí es donde vamos a poder acceder a ese trofeo. Ese objeto rompible que habíamos visto hace un rato en el mapa. Uno es este. El objeto rompible aquí abajo. Bueno primero vamos a ir. Ahí está. Y primero vamos a ir aquí arriba. También necesitamos la Rafa congelante. Y aquí también me hice lío con este. Porque no me daba cuenta de que es lo que tenía que hacer. Hasta que me di cuenta que soy un tonto. Y que no me daba cuenta. Bueno fíjense tenemos que interactuar de alguna manera con esa caja de armas. Para que se active justamente lo que abre la jaula. Yo creía que simplemente tenía que llevar al robot hasta ahí. No sé por qué. No me di cuenta que lo que tengo que hacer en realidad. Si tenemos que llevar al robot hasta ahí con el sintetizador. Pero tenemos que usar el interruptor primero. Para sabotear esa caja de armas. Cosa que cuando vaya el robot ahí e intente abrirla explote. Y cuando explota entonces se abre la jaula. Perdón por no haberlo hecho de la primera. No sé qué pasó. Se me nubló la mente. No importa. Ahí está. En realidad quedan 5 trofeos. Y lo otro que queda es uno de los cositos de objetos rompibles. Que justamente son cada 5. A nosotros nos quedan 3 nada más. Ya lo vamos a ver a los 3. Aquí tenemos 2 cosas. Por un lado la pared. Y por otro lado aquí para abrir la persiana con la carga eléctrica remota. Vamos a ir primero por esta. Y aquí tenemos 8 motores que tenemos que encender en orden. Si ustedes analizan, separan y analizan un poquitito. Qué es lo que hay aquí. Se van a dar cuenta que es el ciclo de la vida. Entonces tenemos que ir en orden. Primero la mujer está embarazada. Después está el bebé. Luego está el niño. Para después pasar al joven que corre. Que va a la escuela. Para pasar a la adolescencia. A la adultez que es ese que está allá. A la parte en donde uno ya es viejo y anciano. Y la muerte que es el último paso de la vida de todos nosotros. Bueno, quedan 5 acertijos. Los más difíciles supongo. Seguro pensaste que no tenías el dispositivo necesario. Pero no, detective. Lo que te falta es tu neurona. Bueno, y aquí tenemos que destruir esta pared. Y tenemos una caja más de Harley Quinn. Ahí justo a la izquierda. Nos paramos sobre esta plataforma. Nos abre esa ventilación a la izquierda. Y con el Bataran, con dos remoto, fíjense que hay 3 luces ahí. Tenemos que encender 3. Tenemos que golpear 3 símbolos del Riddler distintos. Primero este aquí a la izquierda. Eso nos va a abrir otra ventilación ahí dentro. Nos va a dejar pasar de largo ahora, fíjense. Y nos va a dejar pasar de largo hasta ese signo de interrogación. Este signo de interrogación, cuando lo golpeamos, va a encender una carga eléctrica en el medio de este túnel. Lo vamos a cargar con esa carga eléctrica. Ahí está, ven. Al Bataran. Y ahora sí vamos a salir. Y vamos a golpear la caja de fusiles que está allá. Esa caja de fusiles va a abrir la persiana a la puerta esta. La puerta con rejas. Una puerta de un ascensor. Y vamos a poder tomar el trojero. Bueno, vamos a entrar a la antesala del escenario C. En la antesala del escenario C tenemos una caja más de Harley Quinn que tenemos ahí de frente. No sé si la alcanzaron a ver. Pero ahí está. Y aquí tenemos, fíjense, un trofeo que está en una jaula. Y ahí está el signo de interrogación que tenemos que golpear. Porque está apagado. ¿Cómo se enciende? En realidad, fíjense que ahí lo vemos en el espejo que está encendido. Pero ni bien nos damos vuelta para verlo, se apaga. Si ustedes intentan arrojar... Porque dicen, bueno, nos paramos de frente al... Al espejo que está encendido. Tiramos el Batman en el control remoto. Y... No, fíjense, se apagó también. Porque el tema es, mientras Batman esté en el reflejo del espejo. Se va a apagar este signo de interrogación. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos de la habitación. Para eso vamos a ir por aquí. Y aquí vamos a encontrar la última caja de Harley Quinn también. Ahí está, la pueden ver a través de la reja. Vamos a destruirla. Bueno, y ahí ahora sí vamos a arrojar el Batman en el control remoto. Para golpear ese signo de interrogación. Que en efecto va a quedar encendido. Ya no se va a apagar. Hagamos lo que hagamos porque no estamos en la habitación. Salimos ahora y luego tomamos al trofeo que ya se abrió su jaula. Nos van a quedar dos más. Los otros dos están en el escenario C que es... Bueno, no les voy a decir qué es. Por si no hicieron esta... Bueno, bueno, si están aquí y están aquí tienen que haber hecho esta parte de la historia. Así que saben lo que hicimos en este escenario C. ¿Quién estuvo cantando? Bueno, no importa. Pero aquí vamos a participar de un game show. Tenemos que pulsar el botón. De acuerdo a lo que nos va diciendo el acertijo. Por una vez te lo pondré fácil. El acertijo siguiente está calibrado con el nivel de dificultad de un conocido juego de niños. Lo llamo el acertijo DC. Que es justamente el Simon DC, el Simon Cess. Que lo deben conocer ustedes. Las reglas son simples. Pulsa los interruptores de los colores que veas en el orden que veas. Presten atención aquí dice los colores que veas. No que leas. Entonces nos va a mostrar... Lástima que no está en castellano. Nos va a mostrar los colores. El nombre de un color. En inglés. Pero pintado de un color distinto. Green, que era ahí el último, el amarillo. Estaba pintado de amarillo. Pero el color es verde. Green es verde. Entonces tenemos que hacerlo en el orden de los colores que aparecen. Del color que aparecen. No del color que dicen. ¿Sí? ¿Por qué no caíste? ¿Cómo lo supiste? Ah, claro. No sabes leer. Te sobreestime otra vez. No importa. La próxima será más difícil. Y es más difícil porque hay más combinaciones. Si no, si no, si no, si se les complica recordarlo, anótenlo. Tengan a mano una libretita y vayan anotando. Con que anoten la primera letra de cada color. Usen la Z para el azul. De último, que tiene la A igual que el amarillo. Este, es suficiente. No es complicado para nada. Bueno, como pueden ver ahí abajo, en nuestro panel del juego, son tres veces las que los tenemos que hacer. Esta es la última. Para mí, por ejemplo, es más fácil, una vez que ya hicimos el primero y sabemos dónde está ubicado cada color. Más que acordarme el orden de los colores, yo trazo una línea mentalmente entre signo de interrogación y signo de interrogación. Y sé cómo tengo que ir en esa línea, cómo volver. Para mí es más fácil así que ir acordándome de los colores. Pero como les digo, si no, tengan una libretita a mano y vayan anotando. No es nada de complicado. Gracias, acertijo, por nuestra recompensa. Vamos a tomar el penúltimo de los trofeos y el último que están ahí lo pueden ver a la derecha. Lo que tenemos que hacer, fíjense que ahí están los palos de una baraja de póker girando. Lo que tenemos que hacer es, con el dispositivo de prioridad de remoto, pararlos. No importa qué símbolo, no importa qué palo, pero que sean los cuatro iguales. Bueno, yo ahí no sé por qué lo había parado en corazón y después me arrepentí. Me van a hacer los cuatro de trébol y con eso es suficiente para que se abra la jaula. Y tomemos el último trofeo ya de todo el juego. Y bueno, si les gustó el video, por favor, hagan clic en me gusta, agréguenlo a sus favoritos. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, en Whatsapp, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales que quieran. En YouTube mismo. Y por favor, suscríbanse al canal si no están suscritos. Y síganme en el próximo video, yo los voy a ver ahí. Hasta pronto. ¡Vuelve al orfanato, detective, y te desarmaré como si fueras una débil teoría filosófica! ¡Vuelve al orfanato! ¡Vuelve al orfanato! ¡Vuelve al orfanato! ¡Suscríbete al canal!